La sexta carrera premio Gerardo Míguez, cuidador, trata de hacer la delantera por fuera del número 6, Blanca Feiticeira. En el medio corre el número 5, Atenea, por dentro el número 1, Just Abby, cuarto lugar por fuera del número 8, Ilimitada, a un cuerpo y cuarto por dentro corre el 4, Snus, a dos cuerpos más abiertos el número 7, Picolina Play, a un cuerpo y cuarto por dentro el 3, Karim Bunny, a dos cuerpos y medio por fuera el 9, Mireya, en los últimos 600 metros, el 1, Just Abby, el pescueso de ventaja, la siga abierta la competidora número 6, Blanca Feiticeira. A tres cuartos de cuerpo el número 8, Ilimitada, mejora en el medio, pasa a la segunda ubicación el número 5, Atenea, ya están en la recta final, 300 para el disco, el 5, Atenea, el pescueso de ventaja sobre el 1, Just Abby, por fuera viene corriendo el 8, Ilimitada, descontando abierta el número 7, Picolina Play en los últimos 120 metros, disparó el 5, Atenea, dos cuerpos y medio, la sigue el número 8, Ilimitada en los últimos 30 metros, el 5, Atenea, gana la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.